Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Marilyn Rodríguez y mi modelo que me acompaña el día de hoy es Susana Calderón. Mi técnica es Make on a Make. Es una técnica muy versátil, muy fresca. Esta técnica nos permite usarla en sesiones fotográficas, en pasarela y hasta de uso diario, con sus diferentes variantes. ¿En qué sentido? Esta técnica para sesiones fotográficas vamos solamente a sellar la zona T, el área de los ojos, con un polvo suelto traslúcido. Para el uso diario vamos a usar el sellado en todo el rostro y el éxito de esta técnica es un buen skin care, es decir, una piel bien hidratada, una piel bien humectada. Ya nuestra modelo tiene preparado su piel, se le hidrató, se le tonificó y para ello usamos estos productos. Usamos la crema BAC con ácido hialurónico, usamos un contorno de los ojos de la misma línea y usamos ácido hialurónico de la línea Ordinaria. Y el que no puede faltar en nuestro stop es el agua de rosas, es un tónico natural. Para esta técnica no vamos a usar unas cejas muy producidas, van a ser una técnica orgánica y o una técnica pelo a pelo o sombreado en el caso de que las personas tengan un poco bellitos en las cejas. No se van a usar pestañas costizas, va a ser solamente un toque de máscara y los labios van a ser con gloss. Sutilmente vamos a trabajar los pómulos con un rubor y vamos a trabajar las áreas de iluminación. En este caso nuestra modelo tiene una piel bastante, su tono de piel está bastante unificado. Y por lo tanto vamos a empezar a trabajar sus cejas. En este caso vamos a trabajar con este producto, que es el Aqua Wasp. Como pueden ver es un producto bastante compacto. Le vamos a colocar un poco de agua de rosas porque no queremos que quede muy compacto. Tomamos nuestro rotulador, cargamos el producto y vamos a trabajar sus cejas con la técnica orgánica. Tomamos el rotulador y vamos a peinar, dándole formita a sus cejas. Una vez que hemos descargado el producto, con el mismo pincel nos podemos ayudar para hacerle una especie de laminado. Vamos a proceder con la misma técnica, la otra cejita. Y la peinamos. Y la peinamos. Nos ayudamos con el mismo pincel para hacerle una especie de laminado. A repetir un poco de presión. Y ya tenemos unas cejas bien trabajadas, organizadas. Posteriormente de esos, vamos a trabajar con estos productos, que son de la línea Kryon. Kryon. Es un producto de alta cobertura. Y lo vamos a trabajar. En el caso de ellos, de ellas, su tono de piel es el estilo. Pero les voy a explicar. Cuando nosotros vamos a tomar y vamos a comprar nuestras bases, siempre tenemos que tener cuidado con el tono de piel. ¿Cómo vamos a saber cuál es nuestro tono de piel? En este caso, lo vamos a usar y vamos a probar, hacer la prueba entre el mentón y el cuello. ¿Por qué? Porque el cuello es la zona donde menos tomamos sol. Y debemos unificar el tono de la piel del rostro al cuello. De manera que no nos veamos como una máscara al momento de maquillar el rostro. En este caso, vamos a trabajar y vamos a tomar producto con nuestra espátula. Y lo vamos a poner en nuestra paleta mezcladora. Como pueden ver, este producto es bastante espeso y vamos a usar para diluirlo el Make of Blend. Aquí vamos a tomar dos gotitas. Lo bueno es que nos va a permitir trabajar de una forma más fluida el producto sin que esto altere su cobertura. La ventaja de estos productos es que tienen tan buena cobertura que incluso lo podemos usar como corrector. en el caso de ella, andamos buscando un maquillaje que sea muy natural, nada cargado. Es el maquillaje que podemos usar para ir al trabajo, cuando no tenemos tiempo de hacernos un maquillaje muy producido. No por eso no quiere decir que no nos vamos a maquillar. La idea es que podamos unificar el tono de la piel. Una vez que ya hemos trabajado, vamos a tomar este pincel, ¿verdad? Que es un pincel, si pueden notar, bastante compacto y firme. Y tomamos un poco del producto que ya hemos trabajado aquí para delinear un poco solamente las cejas. Solamente para definirlas un poco. Con el mismo pincel tomamos el exceso del producto y lo llevamos hacia la parte de abajo del párpado. Nos vamos a ayudar de esta brocha angular para poder difuminar el producto que ya hemos aplicado. Cargamos un poco del producto. Vamos a difuminar esto que ya le hemos aplicado. Y vamos a descansar aquí, mientras vamos a trabajar con el delineado de la otra ceja. Siempre es importante que trabajemos los dos ojitos al mismo tiempo. Así en técnica de punteo, para definir esas cejas. Y lo llevamos hacia abajo con el mismo pincel. En el caso de que las personas no tengan suficientes pellitos, entonces vamos a usar la técnica de sombreado o la técnica pelote. Procedemos con este mismo pincel, que es un de pelos más sueltos, porque la idea es que de una vez difuminemos. Recuerden que sale de los ojos bien delicada, porque su piel es delicada. Entonces tenemos que tratarla con delicadeza. Además, lo queremos que el modelo llore. Siempre a toquecitos. Si tomamos el pincel en la parte de arriba, tenemos mejor control y lo vamos a hacer con más suavidad. Vamos difuminando todo el contorno del ojo. Siempre es bueno que recuerden su rutina de stinker, que va a ser dependiendo su tipo de piel. Ese es el éxito de cualquier maquillaje. ¿Por qué? Porque en la piel es un órgano también el cual, si no está bien nutrida, todo el producto que usted le va a aplicar, ella lo va a absorber. Ella no va a distinguir si usted le está colocando un maquillaje o si usted le está colocando los productos que ella necesita para mantener una piel sana e hidratada. En el caso de nuestra modelo, ella tiene una piel bastante unificada, no necesitamos colocar o cargarla demasiado de producto. Y esa es la parte en esta técnica. Menos productos es más. En este caso vamos a aplicar otra gotita para que sea más fácil la aplicación. En este caso, fíjese cómo está quedando lo que colocamos, que estaba expreso, ahora más fluido. Empezamos a cargar, para esta técnica vamos a usar esta brocha, que es la brocha Kabuki. Como pueden ver, es una brocha de pelo bastante compacto. ¿Qué nos va a permitir esta brocha? Que el producto, como es en crema, no quede en la brocha. ¿Ok? Vamos a cargar nuestra brocha en punteo y vamos a proceder a aplicarla, siempre a toquecitos. En la rutina de skin care no olviden el cuello, el cuello es sumamente importante, porque es parte de nuestro rostro, es parte del maquillaje, de lo que vamos a hacer, si tenemos un vestido escotado, no debemos olvidarnos el cuello. Un poco de cositas. En el caso de ella, aplicamos un ácido hialurónico en la rutina de skin care, lo aplicamos con el rostro humedecido, para que él pueda ser, se absorba. Con lo que nos pierda en la brocha, descargamos en el cuello. No estamos maquillando el cuello, estamos unificando el tono, de que no haya un corte. Igualmente, en la área de la frente. Siempre cuando estemos maquillando, nos vamos un poco hacia la raíz del cabello, para que no quede una diferencia aquí de color, entre el rostro humedecido que estamos aplicando, el producto, y la raíz del cabello. Siempre aroquecitos. Una vez que hemos aplicado nuestra base, vamos a proceder a trabajar con los pómulos. Para los pómulos, vamos a usar, de la misma paleta de Kryland, el número D32, que es el rubor. Vamos a tomar la misma paleta, la paletita, tomamos un poco de producto, lo llevamos a nuestra paleta mezcladora. Le vamos a colocar el mismo producto del Make-O-Blend, una gotita solamente, para que sea más fácil trabajar con el rubor al momento de aplicar. tomamos igualmente una brocha kabuki, que es el mismo pelo compacto o cerdas compactas, cargamos, y vamos a proceder desde acá hasta lo que llamamos la manzanita, a toquecitos. y ahí mismo vamos a difuminar. Como pueden ver, es un maquillaje que no va cargado. Queremos ver ese efecto de cara lavada, ese efecto fresco. A veces nosotros vemos en Instagram, se ha muerto en un cut espectacular, no está maquillada. Si, está maquillado. Si, está maquillado. Si, está maquillado. Si, está maquillado. A toquecitos. Si, le doy un poco, por favor. Si, le doy un poco. Y vamos a difuminar. Lo que queremos dar es un toque, como si estuviera ruborizada, en el área de la iluminación, vamos a trabajar con este producto. Es un producto en crema, pero es un producto que no queda marcado. Solamente va a dar este tono de brillo en el Dolce Vela. Vamos a tomar, para este caso vamos a tomar el abanico, vamos a proceder a cargar nuestro abanico. A veces se pone rebelde. Y vamos a proceder en la parte alta del bóbulo. Si pueden notar, apenas le dan un destello de origen. ¿Cuáles son los puntos de luz que vamos a trabajar? Vamos a trabajar en la parte alta del bóbulo, el arco de cupido, su mentón, y la parte de acá de arriba. Vamos a hacer una parte alta del bóbulo. Solamente para darle ese toque de brillo. Posterior a ello, aunque estamos buscando un look bastante natural, vamos a usar un poco de este... vamos a darle un poco de contorno tomamos, ya les voy a mostrar cual fue el color que le aplique y vamos a colocar solamente un poco para darle profundidad en este caso es un toro un poco mas oscuro que el tono de ella luego de ello vamos a trabajar con las pestañas para eso voy a usar la de Elea Colors vamos a proceder a tomar nuestro rotulador para no tomarlo directamente del producto y vamos a trabajar las pestañas vamos a tomar el siempre es importante que no usen directamente el para aplicar directamente del producto para mantener la higiene de los mismos fíjense acá en el caso vamos a sellar con este con este de Dermacolor de Finish Pover y vamos a tomar solamente un poco porque no vamos a sellar todo el rotulador sino solamente vamos a sellar el área de los ojos y por eso vamos a usar este pincel que es de celdas sueltas tomamos con el que es cierro un pico para corregir y procedemos a toquecitos a sellar a toquecitos posterior que nos queda ya nos queda trabajar los labios en esta técnica vamos a usar un glos en este caso estoy usando el de Salomé el número 2 y lo vamos a aplicar con esto aquí y lo vamos a hacer Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias por su atención. Muchas gracias.